Aquí continuamos en Somos ECO con mucha más información y es importantísimo poner el foco respecto de lo que se está haciendo en la ciudad de Rosario en materia de planeamiento y en muchísimas otras áreas y muchas otras cuestiones también como te informamos siempre. Estamos aquí con el concejal Manuel Ciuto. ¿Cómo estás Manuel? Gracias por haber venido. No, no, gracias a ustedes. Es un gusto estar presente. Y necesitamos que vengas, necesitamos de tu palabra y de tu presencia para poner un poco el foco y las luces concitadas en esto que acabo de mencionar que tiene que ver con el trabajo sobre todo en los barrios. Siempre se dijo, se mencionó que Rosario tiene una cultura más bien con el foco puesto en lo céntrico pero se estuvieron realizando varias obras y varios trabajos de urbanización a lo largo de estos últimos años y vos estás insistiendo también con un proyecto que tiene que ver con un asentamiento irregular al respecto. Sí, Rosario tiene, bueno, tiene toda una trayectoria de hace ya más de 15, 20 años en procesos de regularización. La diferencia o la particularidad que tiene el caso que estamos desarrollando nosotros es que a diferencia de todo lo que ha sido el Rosario Habitat que fue un proyecto que a las gestiones del socialismo les permitió regularizar muchos de los barrios de la ciudad, en esos casos se hacía con una inversión muy alta de aportes internacionales, de créditos internacionales. La característica de este proyecto que nos parece que es lo novedoso y además es lo que permite una multiplicidad de respuestas, es que permite que barrios que han sido ocupados durante muchos años, en el caso de la primera experiencia fue la de los humitos que tiene, ya tenía una situación de ocupación de casi 50 años. Así en la zona oeste. En la zona oeste puedan los vecinos comprar el terreno donde su familia ocupó mucho tiempo antes, lo puedan adquirir mediante un acuerdo entre el propietario del terreno, la municipalidad y la provincia en cada una de las etapas y los ocupantes pudiendo comprar ese terreno. Esto se hizo una primera experiencia que ya está terminando, están en el proceso de escrituración. Es un proceso largo porque tienen un plazo de 5 o 6 años para el pago, porque se pagan cuotas, que es la forma que tiene el vecino de poder adquirirlo, ¿no es cierto? Porque si no sería imposible. Y la municipalidad hace todo el proceso de ordenamiento para que lo que antes era un barrio irregular, digamos, pueda tomar forma de lotes normales y accesibles para cada una de las familias del barrio. Esta fue una primera experiencia. La experiencia nos ha llevado bastante tiempo, porque es una experiencia que entre el proceso de regularización previo al pago y el proceso de pago y la regularización a aquellos que todavía debían, lleva casi 15 años. Creemos que se puede acelerar y además se puede multiplicar, porque requiere menos inversión, no requiere, a diferencia de los otros proyectos, no requiere tanto dinero externo, porque la municipalidad tiene toda una infraestructura técnica que le permite asumir las responsabilidades de todo el proceso y los vecinos son los que adquieren el terreno. A ver, son proyectos que claramente son a largo plazo porque son bastante ambiciosos, por supuesto. Antes de llevar a cabo ese plan de acción, primero hay que visitar y conocer a los barrios y qué es lo que ustedes perciben, porque no solamente, si bien ahora estamos mencionando el ejemplo de este barrio, de zona oeste, ha visitado barrios en muchos espacios de la ciudad y con qué se encuentran allí. Bueno, lo primero es que la mayoría de la gente que hoy está ocupando lotes que no le son propios, lo primero que te plantean es su interés en adquirirlos. Siempre plantean que están dispuestos a hacer el esfuerzo necesario para poder adquirir el terreno. Lo que pasa es que esto requiere una convicción de parte de todos los vecinos, una aceptación del mecanismo de pago y también, por otra parte, que el dueño también acceda a este sistema, ¿no es cierto? O sea que hay todo un trabajo previo de conversar con cada uno de los vecinos, interiorizarlo cómo va a ser el proceso y a su vez también conversar con el dueño y lograr que el dueño acceda a también cobrar su terreno en cuotas en 5 o 6 años, ¿no es cierto? O sea que hay todo un trabajo previo importante que precisamente es lo que requiere el procedimiento este, ¿no? Ahora, hablando particularmente, estamos denomando al respecto de estas propuestas para traer un poco más de armonía también en estas zonas, en estos barrios, ya que la cuestión de la inseguridad, de alguna forma mermado en la ciudad de Rosario, no estamos en la misma posición en la que estábamos en el mes de enero, en el mes de febrero sobre todo, que esto se plantea como algo catastrófico o se plantea la ciudad de Rosario como una ciudad prácticamente tomada, es mucha la mala prensa que a lo largo de los últimos años ha tenido la ciudad de Rosario y ahora todo esto ha mermado. ¿Qué otras propuestas hay para hacerle frente también a toda esta cuestión? Bueno, yo para terminar con el otro proyecto te comento que ya hemos planteado esta posibilidad, esta experiencia, multiplicarla en otros tres barrios, dos cercanos al barrio este de los Humitos que estamos regularizando y uno más también en la zona oeste, cercano al parque oeste, que también ya se avanzó y los vecinos están de acuerdo en hacer este procedimiento, el dueño también, o sea que marcha ya como una segunda opción más las otras dos. Y bueno, esto que mencionábamos de las regularizaciones tiene que ver con la seguridad porque también acompaña a la conformación del barrio como una estructura ya integrada con la ciudad, ¿no es cierto? Sabemos la diferencia que hay entre un barrio irregular con pasillos y la posibilidad de tener sus propias calles, el acceso directo a las viviendas y la posibilidad de tener servicios dignos e individuales, poder acceder a calles iluminadas, todo ese procedimiento que hace de pasar a ser un barrio irregular a ser un barrio más de la ciudad mejora mucho la seguridad de la zona, ¿no? Y bueno, después la provincia evidentemente ha tomado cartas en el tema seguridad y tiene un proyecto que ha dado un alto impacto en pocos meses, ¿no es cierto? Ya se ve el resultado del trabajo de la provincia sobre todo y bueno, todo el resto de la comunidad rosarina que ha acompañado este proceso, ¿no? Pero evidentemente estamos en una condición muy superadora con relación a la experiencia con que se venía la seguridad en Rosario, ¿no? Se llevaron a cabo diferentes actividades, ahora lo escuchamos hace muy poco tiempo decir al Intendente Pablo Javkin que cuando comienza a mermar estas cuestiones de la inseguridad podemos poner el foco en realmente la Rosario que se espera, la Rosario que puede explotar todo su potencial y por eso se llevan a cabo actividades como por ejemplo la Feria del Libro también se están llevando a cabo, bueno, el Santa Fe Business Forum también se estuvo llevando a cabo o estas propuestas que vos estás mencionando, ¿qué es lo que falta todavía para avanzar más allá de estos proyectos que son ambiciosos y que se están comenzando a llevar a cabo? Sí, yo creo que la ciudad de Rosario tiene cantidad de posibilidades de trabajo, nosotros por ejemplo, ahora ya hablando no de la zona oeste sino de la zona sur, estamos trabajando en la reactivación de todo lo que fue la zona de Ovidio Lagos, no la Ovidio Lagos de Circunvalación hacia el Saladillo, que hay un desarrollo industrial importante, pero entre la zona de Buleverse y Arijón, es una zona que en algún momento, hace unos 20 años atrás, tenía una actividad industrial muy fuerte, hoy está muy debilitada, creemos que hay una infraestructura potencialmente importante y así como se desarrollan nuevos polos industriales, creemos que es importante revalorizar esto, analizar si estas infraestructuras sirven como instalaciones industriales reactivarlas y si no, buscarle otro tipo de usos, ¿no es cierto? Usos culturales, usos gastronómicos, hay distintas experiencias, bueno, nosotros estamos trabajando en este momento, hemos pedido entrevistas con la Asociación Empresaria para hablar de este tema, creemos que es importante que toda esa infraestructura que en algún momento funcionó como área industrial se reactive, creemos que, por ejemplo, la zona de Ovidio Lagos es un caso típico en donde hoy está subutilizada y puede ser un pulmón de desarrollo para la zona este proyecto. Así que estamos trabajando también en eso y creo que hay cantidad de temas que a la ciudad necesita repensarse, tener nuevos proyectos. La ciudad ha tenido planes de 20 años, de 30 años en su momento, mucha de esa planificación se ha logrado ejecutar, creo que es hora de repensar la ciudad para los próximos 20, 30 años y generar proyectos de desarrollo a largos objetivos, ¿no es cierto? Vamos, estás hablando justamente de eso de repensar la ciudad, vos contás con una prolífica trayectoria en la política, de mucho trabajo, de mucha militancia, he estado en el Consejo, por supuesto, he sido concejal, antes de renovar este mandato, otros 8 años. En el Consejo, ¿con qué ciudad de Rosario nos encontramos hoy? Bueno, esto creo que es una ciudad que potencialmente tiene muchas posibilidades, pero que tiene que volver a generar proyectos de magnitud, volver a repensar la ciudad que queremos. Cada uno de los temas, suponete, se plantea mucho, y Rosario es un ejemplo en la cantidad de clubes barriales. Bueno, creo que es un momento para repensar el rol de esa infraestructura que hoy tenemos, que son 200, 300 clubes de barrio, que tienen altas posibilidades, pero que también, al igual que lo que yo te planteaba de las áreas industriales, están subutilizados, hay que repensarlos. Las costumbres de las familias rosarinas han cambiado, creo que tenemos que repensar de qué manera aprovechar toda esa infraestructura. Los centros municipales de distritos es otro ejemplo. En su momento fueron lugares de alta concentración de trámites. Bueno, hoy la experiencia nos demuestra que muchos de esos trámites que eran presenciales, hoy se hacen vía internet. Y bueno, tenemos una infraestructura ahí muy importante, que también está poco utilizada, y que habrá que sentarse con los vecinos, repensar nuevos proyectos, tal vez tener, se está hablando de la posibilidad de que tengan un polo de capacitación, puede ser capacitación, puede ser cultura, puede ser deporte, pero tenemos espacios de alto impacto o alta presencia en los barrios que hay que reactivarlos. Y para eso hay que volver a pensar, no quedarnos en lo que funcionaba hace cinco años atrás, sino qué función pueden cumplir hoy. Creo que ese es el desafío que tenemos como ciudad. Ojalá ese desarrollo se lleve a cabo y se desenvuelva de una manera fructífera. Gracias por haber venido, Manuel. No, gracias a ustedes. Y siempre somos bienvenidos acá en este espacio, aquí en Somoseco. Gracias. Un gusto, un gusto. Breve pausa y en breve volvemos con muchísimo más.